No te olvido, yo no logro sacarte de mi mente, girl Tu recuerdo, me mantienes preso, me hace falta tu amor Bueno mi gente, estamos aquí en Viña del Mar Grabando el video oficial, me hace falta, Sakin.40, el de la letra perfecta Floyd Doinsight, en la cámara, ya tu sabes World Team, el dominante del área musical Papi Mona, el que aquí estamos y ando siempre a full mi gente Recuerdo, me mantienes preso, me hace falta tu amor